¿Por qué convoca Sánchez? ¿Ha sido por la manifestación de Colón? La respuesta yo creo que sería no solo. Es decir, si fuera simplemente que han salido 250.000 personas a la calle con banderas españolas convocadas por PP, Ciudadanos y Vox, pero él tuviera el respaldo de su partido, pues podría perfectamente haber continuado. Lo de los presupuestos es una excusa estúpida para convocar. O sea, que le tiran abajo los presupuestos, pues los prorrogas y te fumas un puro. Él dijo 500 veces que, aunque le tomasen los presupuestos, no se caía del sillón. Entonces, ¿cuál es el problema de Sánchez? Pues que no es Sánchez quien ha querido disolver. Si por él fuera, habría seguido hasta 2020. Lo que le ha hecho a Sánchez disolver ha sido que la semana anterior vimos cómo metía la pata su vicepresidenta con el tema de lo del mediador internacional y en ese momento saltaron todas las alarmas en el Partido Socialista porque es llevar al Partido Socialista a su desaparición. Sánchez ha demostrado que está dispuesto a todo, incluso a cargarse su partido, con tal, bueno y España ni te cuento, con tal de continuar en la Moncloa y su partido ha dicho basta y le ha forzado a convocar unas elecciones que no estaba obligado a convocar.